Tiempo para otra anécdota. Hace unos días, en una reunión de amigos y conocidos, di con una conversación que la sabiduría universal usualmente recomienda abadir. Religión. En este caso, alguien estaba afirmando con mucho fervor cosas como la religión es una mierda o la religión es lo peor que le ha pasado a los seres humanos, etc. Escuchar ese tipo de cosas no me sorprendió para nada, como no creo que sorprenda a nadie de mi generación o de una generación vecina, porque creo que se ha vuelto una postura más bien popular entre jóvenes y adultos menores de 50 años pertenecientes a eso que llamamos clase media. ¿Por qué? Porque incluso sin estar directa o conscientemente expuestos a la huella del marxismo, del nihilismo y en general de las teorías políticas de izquierda, esos cuerpos de pensamiento continúan teniendo efecto en la cosmovisión de ciertos sectores sociales. Por otra parte, el simple conocimiento de ciertos hechos naturalmente debería llevarnos a todos a tener una visión crítica de la religión, como creo que deberíamos hacer con casi todo en la vida. Entonces, ¿por qué hago este video? Porque una cosa muy distinta es tener una postura crítica y argumentada frente a la religión como fenómeno social, y otra muy distinta es hacer afirmaciones gigantes sin mayor argumento, que lo único que revelan es una pereza mental impresionante plagada de reduccionismo y arrogancia. Pero antes de justificar lo anterior, me gustaría aclarar dos cosas. Primero, su agnóstica lo ha sido por mucho tiempo. Segundo, este video no busca negar la barbarie bien documentada, que en efecto compone parte de la historia de la religión en el mundo, ni los escándalos de abuso y corrupción vigentes de una iglesia u otra. En cambio, puede hablar en términos generales de la funcionalidad social de la religión en Occidente. Entonces, ¿por qué digo que la religión no solo no es lo peor que le ha pasado a los seres humanos, sino que además es un pilar importantísimo en la construcción y mantenimiento de nuestras sociedades? Primero, porque nos guste o no, la religión continúa siendo la principal fuente de referencias y estándares morales para muchísimas personas, que quizá de otra forma no llegaría a una conclusión oportuna sobre los mismos, incrementando la posibilidad de caos tanto en sus vidas privadas como en las comunidades de las que hacen parte. Y es que los seres humanos siempre estamos en busca de principios, restricciones y rutinas, porque el orden y los sistemas de valor le dan significado a nuestras vidas y nos protegen de las angustias existenciales a las que siempre estamos sujetos. Yo creo que todos podemos señalar una o dos cosas a las que recurrimos cuando necesitamos una sensación de seguridad, paso o recogimiento. En mi caso puede ser salir a caminar o aprender algo, pero para muchos otros es rezar o reunirse en la misa de los domingos. Eso está bien. Personalmente, conozco el caso de varias personas a las que la pertenencia a una religión y sus comunidades les salvó la vida o se las cambió para bien, ya sea al lidiar con adicciones muy muy serias o tras la pérdida traumática de un ser querido. Dos, las corrientes religiosas en Occidente continúan teniendo un efecto principalmente cohesivo en las comunidades, es decir, generan suelos morales compartidos por mucha gente. ¿Y por qué eso es importante? Porque la creación y mantenimiento de una comunidad depende de la existencia de elementos comunes que hagan que nos podamos comprender los unos a los otros, llegando a acuerdos de convivencia con mayor facilidad. Una comunidad en la que el componente religioso tienda a la homogeneidad entre sus integrantes es una comunidad en la que habrá mayor cooperación y mejor resolución de conflictos. Por eso, cuando escucho a una persona hablar como en blanco y negro de un tema tan extenso, lo único que veo es a una persona que no sabe cuán complejas y frágiles son nuestras sociedades y qué tanto peor podría ser el día a día en Occidente si no tuviéramos, por ejemplo, a los ideales cristianos para cumplir con esa labor de correa o cinturón. Citando a Jordan Peterson, En las zonas en donde emergió la cristiandad hace 2.000 años, las personas eran mucho más barbáricas de lo que son hoy. La probabilidad de que una persona moderna en un país democrático funcional asesine o sea asesinada es infinitamente más baja comparada con lo que solía ser en sociedades previas. ¿Por qué? Porque si bien las personas con tendencias agresivas aún existen, al menos ahora saben que esa clase de comportamiento es subóptimo y deben o tratar de controlarlo o lidiar con obstáculos sociales mayores si no lo hacen. Y religiones como la cristiana tuvieron mucho que ver con ese proceso al hacer demandamientos como el no matarás o el no robarás estándares generalizados. Tercero, la religiosidad es una forma de búsqueda de sentido y la búsqueda de sentido es algo que generalmente hacemos todos los que no queremos morirnos. No entiendo entonces cuál es la urgencia de muchas personas que se dicen académicas, artísticas o visionarias de ridiculizar o juzgar de estúpidas a las personas que sí son adeptas de una religión a otra cuando ellos mismos, observados medianamente de cerca, forman relaciones extremadamente religiosas con sus propios sistemas de creencia. En suma, es mejor no apresurarse a anular estructuras milenarias sin un buen argumento porque con toda seguridad hay más de una razón sólida por la que perduran. Como tampoco hace falta que quienes no lo somos nos hagamos religiosos de la noche a la mañana ni que aplaudamos o ensalcemos de ninguna forma a quienes sí lo son. Como casi siempre, mi conclusión es que un poco de calma a la hora de pensar y un poco de empatía nunca, nunca van a estar más. Gracias.